Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios En medio de la nada, agoté mis recursos Y no funcionó, sin saber qué hacer Sintiendo así, que mi mundo terminó Tanto dolor, sentí en mi alma Sin saber qué hacer, me gusta el temor Más escuché una voz, que mi nombre llamaba De volviendo me la calma Y me dice que voy a estar bien Y me gusta la que conmigo Y aprendí a dormir Que en la gente está, tu amor me enseñó a descansar Y me convencí de que no hay nadie más Que me cuida, vida y ensalada Y el sol no me da Más escuché una voz, que mi amor me enseñó a descansar Más escuché una voz, que mi amor me enseñó a descansar Más escuché una voz, que mi amor me enseñó a descansar Más escuché una voz, que mi amor me enseñó a descansar Más escuché una voz, que mi amor me enseñó a descansar Más escuché una voz, que mi amor me enseñó a descansar Es que amasar Y me convencí De que no hay nadie más Que me pueda brindar Esa palabra Que solo tú me das Por lo que a ti Yo soy de Dios Que solo tú me das De que no hay nadie más Tu me das libertad Tu me das libertad ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Para tener parte de la presión De que no hay nadie más Para tener parte de la presión